Hola amigos, ¿cómo están? Soy Rosa Elba Pérez en el primer noticiero ambiental de Guanajuato. Las notas de la fecha del 9 de noviembre son las siguientes. Bueno, empezamos, como ustedes saben, siempre con la primera plana del periódico que nos brinda su información. Y esto es que la Corte, la Suprema Corte de Justicia, estudia prohibir nacimientos públicos. Permítanme un segundo. Dice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá hoy, si se prohíbe o no, la instalación de nacimientos de Jesús en espacios públicos del país, como edificios, oficinas, parques y jardines. Bueno, resulta que una pequeña comunidad de 4.863 habitantes que se llama Chocholá, en Yucatán, dijo que no es posible, bueno, que no es justo que se pongan los nacimientos en estas zonas públicas porque desvirtúan la laicidad del Estado y además son utilizados estos espacios por íconos de la religión cristiana para revelar sus valores y no es necesariamente la religión católica la que profesa todo México. Pero la Unión Nacional de Padres de Familia dice que no, que al contrario, que estos íconos en el nacimiento nos unen y nos dan identidad como mexicanos. Bueno, tenemos un seguimiento vía editorial al tema de la construcción del Museo del Narco en Badiraguato, en Sinaloa. Esta amiga editorialista dice, si se dijera que el Badiraguato es un pueblo al que le interesa crear conciencia y le atañe conocer su pasado y su presente para comprender cómo todo este conjunto cultural puede explicar su realidad actual, pues entonces que se construya. Sin embargo, si se está construyendo solamente con fines de atraer el turismo a cualquier costo, pues se corre el riesgo de enviar el mensaje equivocado a la juventud de Badiraguato. Bueno, la Cruz Roja ya tiene suero antialacránico. Ustedes saben, Guanajuato es un estado donde hay muchos alacranes y ya estamos entendiendo que entre mayo y junio son las temporadas de calor, ya se dio la demanda más fuerte del suero, no había, entonces el delegado estatal de la Cruz Roja anunció que ya había. Este es el señor Guillermo Franco Ciorana. Decía yo que sí, hay alacranes en Guanajuato, la nota indica que en Jalisco, pero en realidad donde el alacrán es el ícono turístico es en el estado de Durango, pero bueno, aquí lo bueno es que ya tenemos suficiente suero antialacránico. Llega también el hospital, suena como un hospital de Monterrey, que es el hospital Altagracia del sistema Cristus Mugersa y va a estar sobre el boulevard Vertis Campero y anunció el director del corporativo que se llama Mauricio Zambrano Margaen que este será el primer hospital en realizar todos sus trámites de manera digital. Pues bueno, felicidades para ellos, para nosotros también. Se ve que es un hospital de altísimos niveles, mastografías, tomografías, laboratorios de imagen de primer nivel y invirtieron 1.500 millones de pesos, tardaron tres años en la construcción del edificio y ahora ya lo tenemos aquí. Felicidades, gracias por no utilizar papel. Ustedes saben que el cambio climático, uno de los principales botones de muestra o que muestra con claridad la presencia del cambio climático son las subidas y bajadas drásticas de la temperatura. Guanajuato no es famoso por su abundancia de agua, somos una zona más bien seca que otra cosa. A pesar de ser el granero del Bajío, en realidad no hay abundancia de agua. Entonces, reporta el monitor de sequía de la Comisión Nacional del Agua reporta que este año hubo sequía severa, sequía moderadas y sequías anormal. Reporto a los ciudades, los municipios donde ocurre esto porque somos el noticiero ambiental de Guanajuato y gracias a los corresponsales ciudadanos de los municipios que nos apoyan con su información. Estos son los municipios donde está habiendo diferentes niveles de sequía. San Felipe, Ocampo, San Diego de la Unión, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Doctor Mora, San Luis de la Paz y San José y Turbide. También informa que la sequía seguirá para el próximo año. Ha habido fenómenos meteorológicos como la onda tropical, frentes fríos y, sin embargo, el agua no ha llegado de la manera en que debe llegar. Por lo tanto, no está llegando el agua a los sembradíos, por lo tanto, no hay forraje, por lo tanto, los animales no están pudiendo comer y muchos ganaderos ya están prefiriendo vender su ganado. Esto lo señaló el presidente de la Unión Ganadera Región Guanajuatense, así se llama, Unión Ganadera Regional Guanajuatense, Luis Pablo Morales Covarrubias. Bueno, no, se llama, perdón, pues es que sí está aquí, Unión Ganadera Regional Guanajuatense. Bueno, pues, qué lástima porque esto va a significar un aumento seguramente en el costo de la carne. Seguimiento a la nota de los ladrilleros. Resulta que los ladrilleros no están muy contentos con la propuesta que les hace el municipio de migrar hacia hornos de mayor tecnología. Los vecinos dicen que cambiarse de tecnología o incorporarse a una fábrica tradicional implica mayores gastos de transporte, por lo tanto, mayor gasto en comida porque tienen que llevar su comida a las fábricas, su topperware a la fábrica y además les quitaría la posibilidad de estar al pendiente de sus hijos, ¿verdad? y pues eso no están dispuestos a hacerlo. Da algunos nombres de algunas de las vecinas que comparten este sentimiento y también, pues bueno, dice que hay adultos mayores que no saben hacer otra cosa más que hacer ladrillos y que por eso es socialmente injusto, cuestionable, que los obligan a migrar, que el municipio los obligue a migrar a otro tipo de horno. Ellos dicen que no están tan seguros que los nuevos hornos vayan a funcionar porque precisan estos ladrilleros que hace un par de años se hicieron unas pruebas de medición de contaminación de los hornos nuevos y colapsaron, colapsaron. Entonces, pues tienen desconfianza, también se abrieron dos empresas de bloc gris pero cerraron, la nota no indica por qué cerraron y también tienen la incertidumbre sobre si Cemex les seguirá proveyendo del cemento y seguirá comprándoles el bloc gris. Aquí lo que nosotros señalamos es qué dice la Cámara de la Construcción y el Colegio de Arquitectos están dispuestos a pagar por bloc más caro, que no contamine pero más caro. Bueno, esperamos una respuesta a esta narrativa. Tenemos un noticiero corto el día de hoy. Finalmente, el presidente de los empresarios y de los industriales del país, José Abugabrandoni, se habla sobre el desenchufe, ahora ya conocido como desenchufe, que fue la desconexión de la energía de la planta de la empresa Iberdrola en San Felipe, Guanajuato. Esto, ¿quién lo realizó? Lo realizó el Centro Nacional de Control de Energía. Llegaron sin aviso previo y arbitrariamente desenchufaron la conexión de la planta de energía. Lo que es grave para el señor Abugaber es que no les avisaron y que es un mal mensaje para aquellos empresarios o inversionistas que estuvieran pensando en llegar a Guanajuato y que todo el mundo sabe que este mensaje de incertidumbre, de arbitrariedad por parte del gobierno federal va a ser un obstáculo para que los empresarios tomen decisiones sobre si llegan o no llegan a Guanajuato. Y señala señora Abugaber que el problema es realmente la disponibilidad de energía para los mexicanos. Qué bueno que lleguen las inversiones, pero en el fondo el problema es que tengamos los mexicanos energía limpia, barata y disponible. Finalmente, bueno, todas las construcciones públicas o de cobertura amplia requieren o se les requiere una manifestación de impacto ambiental que se llaman las mías, son conocidas en el ambiente como Mías M y a manifestación de impacto ambiental. Es un requisito insalvable para cualquier constructor. Encontramos esta mía en una parte del periódico. No la quiero leer completa, voy a leer quién es la empresa que la está publicando. Es la empresa promotora Leonesa. Ellos van a hacer un fraccionamiento que se llama Bosques de las Joyas, ubicados en el municipio de León. Aquí, como ustedes podrán ver en letra chiquita, describen lo que van a hacer y al final los últimos dos párrafos describen cuál va a ser el impacto ambiental. Voy a leer nada más los últimos dos párrafos y les invito a que digan su opinión, a que nos den su opinión. ¿Es suficiente con que la empresa emita o publique una manifestación de impacto ambiental para que se le dé, para que se le otorgue el permiso de construcción o junto con la manifestación de impacto ambiental tendría que haber más información sobre qué es lo que el municipio les pidió que modificaran? Voy a leer esto. Dice, Se generarán impactos negativos sobre los recursos naturales del sitio del proyecto. Se realizó un análisis. Se identificaron los siguientes impactos. Dos puntos. Erosión por la ejecución de desmonte al dejar el suelo desprovisto de cubierta vegetal. Compactación de suelo por el empleo de maquinaria. Instalación de oficinas temporales. Posible contaminación por diferentes residuos de actividades del proyecto. Uso de letrinas. Afectación por emisión de gases de combustible, polvo, ruido, movimiento de la maquinaria. Afectación a la calidad del paisaje al retirar los elementos naturales. Afectaciones a la cobertura vegetal por el desmonte y despalme y desplazamiento de fauna. Necesitamos decir más. Están diciendo, aceptando, indicando que sí va a haber un impacto negativo a la fauna. No solo a la flora, a los arbolitos, sino también a la fauna. Si hay un punto que no ha sido discutido y que vemos alertas rojas por aquí y por allá, es el desplazamiento, la migración muy violenta de la fauna que todavía sigue, que todavía puede permanecer en la ciudad como pájaros, tlacoaches y demás. La manifestación de impacto ambiental de esta empresa, amablemente publicada, pero que es un requisito, pues nos indica todo lo que va a haber, pero quisiéramos saber si la Dirección de Desarrollo Urbano va a pedirles que hagan algo, que hagan un tratamiento paliativo para estos daños que la misma empresa ya está informando que va a haber. Bueno, muchas gracias a los corresponsales ciudadanos de otros municipios del Estado y les agradezco mucho, recuerden que tenemos que pensar global, pero actuar local. Muchas gracias, soy Rosa Elba Pérez en el primer noticiero ambiental de Guanajuato. Gracias.